Sumamente especial porque tengo la compañía de Hugo Sabino Viz. Estas personas que ustedes ven aquí han sido fundamentales en el desarrollo de la lucha libre en Puerto Rico. Y este evento de hoy, señoras y señores, el ministerio de María, está hecho gran parte y gracias a ti. ¿Qué podemos hacer a la lucha? Que renazca de nuevo la lucha libre. No solamente yo como promotor, como era un banque de ortega, con la rulla, sino que esta noche, cuando tú has visto que una compañía le dé producción estelar, ha ido adentro, y ustedes van a ver otras cosas también esta noche, porque lo que queremos es que la lucha libre vuelva a ser lo que por tantos años ha sido en Puerto Rico, un deporte de respeto, un espectáculo querido por todos, y hoy es un nuevo comienzo. ¿Estás de acuerdo conmigo que es el deporte de ladero número uno en Puerto Rico? En las raíces de Puerto Ricanos, miren, los que juegan béisbol, los que juegan softball, baloncesto, lo que sea, ¿saben? Crecieron viendo la lucha. Mi monstruo, mi máquina, Dula. Y luego la transición de Ricky y Mesías Banderas. La lucha está en el corazón del Boricua, y esta noche vamos a despertar esa lucha de nuevo. Sobre toda la cosa, porque la gran mayoría de los luchadores son puertorriqueños. Y abrimos la puerta para una tremenda, tremenda, tremenda producción, como tú ves, no hemos estimado el gasto, y vas a ver muchas sorpresas. Gracias, que se ha sido un éxito y gracias. Voy a ponerle el nombre de Puerto Rico. ¡Apañala!